Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África